A veces se me seca la saliva Y lloro como un niño abandonado Pues tengo el corazón en carne viva Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor que es mi bandera Mi cielo, mi arcoíris, mi martirio El negro callejón de mi ceguera Y el monte de pasión de mi delirio A nadie, a nadie digo ser tu compañera Que vivo, que vivo en tu cariño Que vivo, que vivo en tu cariño Y esclava más de amor que me desloca Y esclava más de amor que me desloca No dejo en mi silencio de quererte Más nunca ni a la hora de la muerte Y esclava más de amor que me desloca Y esclava más de amor que me desloca Se escapará Tu nombre irás De albiboca A nadie, a nadie digo ser tu compañera Y esclava más de amor que me desloca Y esclava más de amor que me desloca Y esclava más de amor que me desloca Y el clavado de este amor que me desloca No dejo en mi silencio de quererte Más nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre De mi boca De mi boca Se escapará tu nombre De mi boca De mi boca De mi boca